saludos compañeros muy buenos días aquí desde la casa de la mecánica automotriz gp con sede en chinkira me preguntan muchos compañeros los bronces de la caja carter que lleva la sotie desde el modelo 2008 hasta el modelo 2010 qué diámetro son son la misma caja de la misubishi palen l 200 pero con un calce de la carevaca totalmente distinto cuál es la diferencia de los bronces bueno vemos el piñón de primera que es el recibidor que lleva su balinera interna y va con estas características así tal cual y vemos el bronce el bronce de primera y el bronce de segunda son similares pero no iguales en que los podemos diferenciar primero en la medida interna porque si ustedes se dan cuenta este es el de primera como lo podemos diferenciar porque tiene una muelita el de segunda como lo podemos diferenciar porque tiene dos muelas tercera cuarta son similares la misma medida los mismos números de dientes y el de quinta en algunas cajas va con calce externo que es este de la cuña externa y en otros va con calce interno que la cuña hacia adentro o con eso en algunas cajas es 1102 la referencia y en otras cajas es de un cj de una referencia distinta volvamos al de primera y segunda entonces el de primera que es con una sola pestaña miren no tiene más pestañas nos podemos dar cuenta el de segunda lleva las dos pestañas si nosotros cogemos este entra perfecto en el deslizador nosotros cogemos el otro y va a decir es igual de grande si señores igual de grandes nosotros lo podemos lo ponemos con el pie de rey es exactamente igual de grande entonces el de primer el de el de primera es este el que entra perfecto no nos confundamos aquí está miren el de primera listo ahí está el de primera él entra perfecto si hasta el fondo si nosotros colocamos el otro es igual de grande pero si se dan cuenta no entra que es espacio si entonces lo que decían en algunos vídeos que el de primera segunda podía ser igual no señor en las cajas cartel no es igual está ya la funda la que calza aquí listo esta es la funda la que entra aquí perfectamente listo y ahí va el bronce internamente y obviamente va su canastilla en medidas con el pie de rey para medirlos uno es de 72.5 y el otro es de 71 entonces vamos a medir el de primera una sola pestaña lo montamos el pie de rey a mitad de de rosca del bronce y mide 71.5 milímetros y el otro el de segunda mide 70 milímetros ahí se alcanza a ver perfecto 70 milímetros esa es la diferencia entre el bronce de primera segunda los de tercera y cuarta tercera y cuarta esos sí son similares la medida vamos a ver más sin embargo mide 63 y el otro 63 son perfectamente iguales este sí varía este sí varía en algunas cajas la otra particularidad del bronce de segunda es que algunos llevan un calce ese calce para qué es para saber el derecho el fabricante que hizo le puso la pestañita recuerden que estas cajas llevan tiempo como los decía en un vídeo anterior llevan tiempo y el tiempo lo pone aquí enfrente sin embargo le hizo las dos pestañitas primero para diferenciar el bronce de primera a segunda y la otra la pestañita este no lleva la pestaña no le falta y nada va completo entonces les quería traer el vídeo como para recordarle esos con respecto a los bronces de la caja ss 63 que la referencia son los mismos bronces de la de la hyundai y son los mismos bronces de la mishwishi panel l 200 que le casan perfecto a estos vehículos sautier la gran mayoría de bronce si usted ya la muestra de los bronces perfectamente es recomendable que lleve el que más molesta es el de primera que es este entonces es recomendable que lleve la muestra para que le calce perfecto listo y la canastilla listo ese era el videito si le gustó el vídeo compártalo no niegue la información un soledad desde aquí desde chiquinquirá boyacá para todos los clientes aquí de cerca a santander chiquinquirá boyacá sogamoso y obviamente llanos la parte de yopal agua azul que también hay bastante clientes con este tipo de vehículos un saludo para todos